Hola a todos, bienvenidos a Cocina a los 40. Hoy, sí, sí, como lo estáis viendo, os voy a dar la receta para hacer este espectacular roscón de reyes. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes. Primero os voy a enseñar los ingredientes que son para la masa y después os enseñaré los ingredientes del decorado, ¿vale? Entonces tenemos 250 gramos de harina de fuerza, 150 gramos de leche, 10 gramos de levadura fresca, ¿vale? Aunque estos paquetitos son de 25 gramos, solo vamos a usar 10. Luego tenemos aquí 2 naranjas y 2 limones. De una naranja y un limón vamos a usar la ralladura y de la otra naranja y el otro limón vamos a usar la piel, ¿vale? Luego 45 gramos de azúcar que tenemos aquí, una ramita de canela, 2 cucharaditas de ron, agua de azahar vamos a echar un par de cucharas, una pizca de sal y dos huevos, uno que usaremos para la masa y otro que usaremos para pincelar por arriba. Y por último 35 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Ahora os voy a enseñar los ingredientes para la decoración. Sé que la mitad de vosotros, por lo menos la mitad, dirá que dónde está la fruta escarchada. Bueno, pues es que yo soy de las de fruta escarchada en el roscón, no, de las que siempre lo acaba apartando, con lo cual la decoración de este roscón yo la voy a hacer a mi manera, que para eso lo estoy haciendo yo y quien quiera echarle fruta escarchada además de esto o quitar algo de aquí y poner fruta escarchada o cualquier otro ingrediente que se le ocurra, eso ya va al gusto, ¿vale? Lo que yo le voy a echar, ¿qué va a ser? Pues va a ser un puñadito de almendra en cubitos, almendra laminada, le voy a echar alguna pepita de chocolate, ¿vale? Que a mis chicos les gusta encontrársela también y voy a poner guindas, ¿vale? Estos son guindas en almibas, las partiremos por la mitad. Y luego aquí tengo un poco de azúcar, es azúcar normal, pero que para darle ese aspecto de azúcar empapado que tiene, como azúcar escarchado que tiene el roscón, lo que vamos a hacer luego es mojarlo con el agua de azahar que ya teníamos en los ingredientes de la primera lista. Así que nada, si os parece, vamos a comenzar con el roscón que tiene su trabajito. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es preparar el prefermento o la masa madre que vamos a necesitar para este roscón, ¿vale? Entonces, de la harina que teníamos total cogemos 50 gramos, ¿vale? Lo echamos en un bol, cogemos 30 gramos de leche y cogemos de la levadura fresca del taquito que teníamos 2 gramos, ¿vale? Solamente 2 gramos. Lo echamos todo en un bol y mezclamos, ¿vale? Si os voy a decir una cosa que tenéis que tener clara con el roscón para quien no lo haya hecho nunca y es que no podéis tener prisa, ¿vale? Porque va a tener tres fermentados en total, ¿vale? Entonces, es verdad que hay recetas que tienen menos fermentados o menos tiempos de fermentados, pero yo he querido coger esta de todas las que he hecho porque es la que al final me ha resultado realmente que sale mejor roscón y más fácil y bueno, que es la que más me gustaba ya. Entonces, esto que hemos mezclado aquí lo tenemos que conseguir, vamos a hacerlo mejor con la mano, tenemos que conseguir que se nos quede una masita así un poco pegajosa, pero espesa. Vale. Pues la amasamos un poco y con esta bola lo que vamos a hacer es tenerla... os recomiendo que lo hagáis pues la noche anterior, bueno, depende de todo para cuando queráis consumir el roscón. Tenéis que tener en cuenta que el roscón al final es una especie de pan, un tipo de pan endulzado, pero es un tipo de pan. Quiero decir con esto que no os va a durar muchos días tierno, ¿vale? Porque tenéis que pensar que no lleva ningún tipo de conservante. Con lo cual, pues eso, si este prefermento o la masa madrid la queréis hacer la noche anterior, os la podéis dejar la noche anterior y al día siguiente así solamente tenéis que hacer las dos fermentaciones que quedarían, porque esta va a ser la más larga, ¿vale? Es importante hacer esta masa que va a hacer que el roscón coja una fuerza mucho mejor. Entonces, esta masa lo que hacemos es que la metemos en un papel film o la dejáis cubierta con un trapo, lo que mejor os venga, lo que prefiráis, ¿vale? Lo suelo hacer con papel film. Y simplemente la dejáis en un lugar seco, si queréis dentro del horno apagado o en un sitio donde no le dé especialmente mucho calor, pues eso, una media de ocho horas, ¿vale? La dejamos ocho horitas y ahora, después, nos vemos en el siguiente paso. Bueno, pues ya han pasado nuestras ocho horitas con nuestra masa madre fermentando y ya veis como ha crecido, no sé si se ve bien en la cámara aquí, como le ha entrado, tiene como aire dentro, ¿vale? Que está así como una pequeña esponja, ¿vale? Y esto ya lo tenemos listo. Entonces, bueno, de momento lo vamos a reservar porque el primer paso que tenemos que hacer es infusionar la leche, ¿vale? Entonces, como para la masa madre hemos usado 30 gramos, ahora vamos a infusionar el resto de leche, ¿vale? Que serían los 120 y le vamos a añadir las dos pieles de una naranja y de un limón, ¿vale? Porque lo otro, la de la otra naranja y el otro limón, la vamos a usar rallada, como os había comentado, ¿vale? Entonces, en esta infusión tenemos que meter también la rama de canela, ¿vale? Que se me olvidaba y nos la decía y ahora ya sí, lo ponemos a él. Bueno, pues vamos a comenzar ya a preparar la masa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos en un bol el resto de la harina que teníamos, ¿vale? Que son 200 gramos. Vamos a meter aquí nuestra masa madre. A ver, porque ahora está un poco pegajosa. Echamos aquí también la levadura fresca. Si vamos a echar 10 gramos en total y hayamos usado 2 para la masa madre, pues aquí echamos los 8 gramos restantes, ¿vale? Vamos a echar una pizquita de sal. El azúcar. Y las ralladuras de la naranja y el limón, ¿vale? Y todo esto lo vamos a mezclar. Bueno, pues el siguiente paso es que ya tengo mi leche infusionada. No sé si se aprecia en el vídeo, pero bueno, ha cogido un poquito de color, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, que ya se ha templado, es colarla, ¿vale? Para que no se nos quede ninguna piel. Vale, y en esta leche ahora vamos a echar el ron. Y un chorrito, vamos a ser generosos con el agua de azahar, porque esto es lo que le va a dar el sabor característico del roscón, ¿vale? Mezclamos un poquito. Vale, y la reservamos. Y ahora, en nuestra masa que teníamos, ya un poco mezclada, vamos a echar un huevo. Si está frío de la nevera, pues mejor, ¿vale? Mezclamos un huevo entero. Y vamos a mezclar. Bueno, pues como veis, aquí le hace falta líquido sí o sí, ¿vale? Entonces, vamos a ir añadiendo poco a poco la leche que tenemos infusionada, mezclada con el ron. Vamos a añadir un poquito más de leche. Ya veis que ahora está muy pegajostas, está ahora mismo imposible de manejar, ¿vale? No os preocupéis, porque es normal. Vale, lo que vamos a hacer ahora es la mantequilla que teníamos por ahí reservada, que todavía no hemos añadido, le vamos a dar un golpe de calor en el micro y la vamos a añadir. Bueno, pues aquí tengo yo la mantequilla, ¿vale? La vamos a añadir. Y seguimos removiendo. Vamos a coger un papel fin y va a comenzar la segunda fermentación, ¿vale? Entonces, cogemos un papel fin y lo extendemos sobre nuestra superficie de trabajo. Echamos la masa. Y todavía sin darle, por supuesto, ningún tipo de forma ni nada, ¿vale? Porque eso ya va a ser en la última fermentación. Vamos a intentar aprovechar toda la masa posible. Lo que hacemos ahora es envolverla muy bien para que no le entre nada de aire, ¿vale? En el fin. Antes nos he comentado que igual a alguien le sorprende que la receta lleve ron. No pasa nada porque el roscón lo vayan a comer los niños, ¿eh? Porque el alcohol, como luego lo vamos a cocinar, se va a evaporar. O sea que no hay problema. Vale, pues ya tenemos nuestra masa aquí bien envuelta. Y esto lo vamos a dejar en esta segunda fermentación, ¿vale? Bueno, a primera realmente porque la anterior ha sido de la masa madre nada más. Vamos a dejar reposar de una hora y media a dos horas más o menos, ¿vale? Bueno, pues ya han pasado nuestras dos horitas de la primera fermentación, ¿vale? Vamos a sacarlo del plástico. En lugar del plástico, luego he pensado que también lo podríamos haber puesto mejor. Ha sido, de hecho, una mejor opción en un bol enharinado y tapado con un plástico, ¿vale? El caso es que tenga que estar tapado igualmente. Vamos a usar ahora un poquito de harina para despegarlo bien de aquí, ¿vale? Si lo ponéis en vez de envuelto en un plástico, eso, en un bol, va a ser mejor porque así va a crecer mucho más a gusto, ¿vale? La masa y va a fermentar mucho mejor. Voy a despegar poco a poco lo del plástico, ¿vale? Con un poquito, ayudándome con un poquito de harina. Bueno, pues ya tengo aquí toda mi masa, ¿vale? Vamos a darle un poquito de movimiento. Y que se unifique todo bien. Con las medidas que yo he hecho, va a salir un roscón de un tamaño, bueno, pues ahora lo vais a ver al final, ¿no? Pero un tamaño fácil de consumir, vamos a decir, en poco tiempo. La mayoría, igual, de las recetas que vais a ver por ahí, va a saber que os indican el doble de ingredientes, ¿vale? Pero es que sale un roscón, yo cuando he probado otras veces, sale un roscón de la medida de una bandeja de horno. La harina siempre de a poquitos, ¿vale? Porque si echamos de golpe un montón, nos arriesgamos a que se nos quede duro, ¿vale? Entonces solamente ahora es ir añadiendo un poco para que coja la textura que queremos, ¿vale? Y para poder manejar bien la masa. Bueno, yo creo que más o menos ya la tenemos, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer ya la forma de roscón para la segunda fermentación, ¿vale? Porque luego ya lo único que vamos a hacer es decorarlo después de esta segunda fermentación. Entonces, lo mejor es intentar hacer con la masa una especie de bola, ¿vale? Siempre intentamos cerrar hacia el mismo lado. Entonces cerrar hacia abajo. Vale, entonces cuando tenemos esta bola, lo que vamos a hacer es un agujero en el medio. Y este agujero lo tenemos que abrir, aunque ahora nos parezca muchísimo. Pensad que luego, ¿ves? Enseguida que dejar la masa en reposo tiende a cerrarse, ¿vale? Y tenéis que pensar que ahora va a volver a crecer. Con lo cual, vamos a hacer un agujero bien hermoso, porque ya os digo yo que luego se va a cerrar. Entonces, bueno, cogemos nuestra bandeja de horno con papel de hornear, claro. ¿Vale? Y ahora ya esta fermentación os aconsejo que la hagáis directamente encima de la bandeja del horno, ¿vale? Entonces dejáis un agujero bien hermoso, porque ya os digo que esto va a cerrar y va a crecer. Y de cualquier forma, lo que vamos a hacer es, con un molde de este tipo, de los de, para hacer tartar o para usar de cortapastas, aunque esto es un poco grande, o a lo mejor si no tenéis moldes de este tipo podéis usar flaneras de estas individuales, también la podéis poner en el medio, ¿vale? Para evitar que se llegue a cerrar del todo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es engrasarlo un poquito con aceite, para que no se nos vaya a pegar. ¿Vale? Y lo dejáis ahí puesto en medio. Y vamos a dejar una segunda fermentación, como os digo, de otra hora y media, dos horas, ¿vale? Mínimo hora y media. Tenemos que dejarlo aquí, entonces lo mejor ahora es que esta fermentación la hagáis. Lo vamos a tapar con un trapo de cocina y la vamos a meter directamente al horno apagado, por supuesto, pero para que tenga ahí un ambiente ideal para esta segunda fermentación. Así que, bueno, pues mirad, ya ha pasado nuestra segunda fermentación. Han pasado las dos horitas. Ya lo veis que esto ha crecido un poquito. Veis como al final se acaba pegando un poquito al molde y todavía se pegará un poquito más ahora. Todavía se acercará un poquito más cuando terminemos de hornear. Vamos a preparar la decoración, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es batir un huevo. Recordáis que habíamos echado uno en la masa y ahora el segundo lo vamos a utilizar para pintar por encima y que nos haga un poco como de, aparte del brillo que le da, de pegamento para la decoración que vamos a echar, ¿vale? Entonces, bueno, lo batimos. Vale. Y ahora, con mucha delicadeza, mucho mimo y mucho amor, tenemos que pintar un poquito todo el roscón, ¿vale? Sin apretar. O sea, esto es, pues eso, pintar. Pintar súper flojito para que no se nos baje. Hay que intentar manipular ahora lo menos posible. Ya lo tenemos pintado. Lo que vamos a preparar ahora, lo primero, es el azúcar en papa, ¿vale? Entonces, echamos un buen chorro de agua de enreado en, pues eso. Ya veis la cantidad que tengo yo aquí en un cuenquito, un puñadito de azúcar. Lo removemos bien y esto lo vamos a echar un poco al gusto, ¿vale? Yo en este caso lo voy a echar un poco repartido por todo el roscón porque creo que esto le da un toque muy bueno, ¿vale? Entonces, esto directamente va a ser con la mano. Es que se queda como una pasta. Tiene que quedar así, ¿vale? Ahora, mientras que vamos decorando el roscón, tenemos que poner el horno a precalentar, ¿vale? A unos 160, 170, sin ventilador, ¿vale? Si vuestro horno es fuerte, con esa potencia va a haber suficiente. Bueno, vamos a continuar ahora con la decoración. Voy a poner las cerezas, ¿vale? Los roscoles suelen quedar bonito que vaya todo muy paralelo, ¿vale? Yo lo voy a poner así, pero bueno, esto es una sugerencia. Cada uno lo podéis poner como prefiráis. ¿Vale? Ahora vamos a poner un poquito de almendra picada. Si os fijáis, lo que he hecho es poner entre guinda y guinda, entre cada cereza, voy a poner un tipo de almendra en cada hueco. En un hueco almendra picada y en otro hueco almendra laminada, ¿vale? Y en mi caso me quedaría ya solo por echar las pepitas de chocolate, que esto ya, pues eso, como os he comentado, es cosa que les gusta a mis chicos. Entonces yo voy a poner delante y detrás de cada guinda una bepita. Bueno, pues ya lo tendríamos. No nos queda más que meterlo al horno. Ahora mismo os indico la programación. Calor arriba y abajo. Yo le he puesto 13 minutos, ¿vale? Pero va a ser más o menos de 12 a 15 minutos. Unos 150 a 160 grados. Si a los 13 minutos vemos que todavía no está un pelín tostado, lo dejamos un par de minutos más. Pero no va a ser más de 15 minutos, ¿vale? Porque si no, se nos va a quedar demasiado duro. Y no es precisamente lo que queremos. Así que vamos a esperar esos 13 minutillos. Y os muestro el resultado. Bueno, pues lo acabo de sacar del horno. Mirad que pintón tiene más bueno. Y la pena es que no os llega el olor. Para que supierais como huele ahora mismo en mi cocina. Que huele a navidad. No podía faltar esta receta. Voy a quitarlo de la fuente del horno. Y vamos a emplatar. Bueno, aquí lo tenéis. No me digáis que la pinta no es una verdadera pasada. Y estoy deseando hincarle el diente ahora mismo. Seguramente muchos de vosotros le digáis. Madre mía esta mujer hasta que ha hecho el roscón. Para el tiempo que ha gastado. Yo prefiero comprarlo en no sé dónde. Pues efectivamente sois libres cada uno, por supuesto, de comprar el roscón si queréis. Y además los hacen muy buenos en muchos sitios. Pero yo, es lo que os he comentado alguna vez. Yo disfruto mucho con la cocina. Y en este caso hacer un roscón como este para mi familia. Y saber que lo he hecho yo y que está tan bueno como está. A mí me da muchísima satisfacción. Además es que cocinar, siempre lo he dicho, que me da mucha tranquilidad. Y me apacigua bastante. Así que nada, si os parece lo que voy a hacer es pegarle un cortecito. Para ver cómo está. Y para enseñaros cómo está de esponjoso por dentro. Porque madre mía. Esto la pinta que tiene. Vamos a ponerlo aquí en un platito. Bueno, pues mirad. ¿Veis? Súper esponjoso. Esto, ¿veis? Como vuelve enseguida a su sitio arriba. Bueno. Y ahora en cuanto termine grabar el vídeo, como os digo, le voy a hincar el diente. Porque no me resisto a este, mi primer roscón de este año de Navidad. Que ya tenía yo ganas de cogerlo con el añito que llevamos. No os digo nada más que lo de siempre. Bueno, pero si os ha gustado el vídeo, dar un like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Cocina a los 40. Os dejo al final del vídeo cómo seguirnos en redes sociales. En Instagram, en Facebook, el mail y el canal de YouTube. Y espero como siempre vuestros comentarios. Nos vemos muy pronto.